Recientemente comenzó el rodaje de la esperada serie de la nueva temporada, protagonizada por Murat Y. L. de R. M. y Ebruzaín. Murat Y. L. de R. M., quien interpretó al personaje del famoso arquitecto de Mir en la serie sobre una profunda historia de amor, apareció frente a la cámara en Marrakezi, la fascinante ciudad de Marruecos. El equipo de la serie pasó por un intenso periodo de preparación previa para el rodaje de Marrakezi y completó el rodaje en cuatro días. Las escenas rodadas en la belleza única de los edificios históricos y la arquitectura de Marrakezi se encontrarán con el público en los primeros episodios de la serie. La bella actriz Ebruzaín, que interpreta al personaje de Nasl, una madre soltera en la serie, voló a la República Turca del Norte de Chipre para el rodaje. Después del periodo de preparación preliminar, en el que el equipo de producción trabajó con mucho cuidado, las escenas de Ebruzaín tuvieron lugar en las regiones de Faumagusta y Skele. Después de que las escenas estuvieran terminadas en cuatro días, el equipo continúa filmando en Estambul.